Este es el dramático momento en el que un joven finge ser arrollado y asesinado para invitar a su novia al baile de graduación. Él es Richard Fisher de 15 años, quien mandó un mensaje falso a su novia Kia Kiss de 15 años para avisarle que fue involucrado en un accidente vial. Esto ocurrió el pasado 16 de abril en un estacionamiento de Estados Unidos. En el video publicado a través de redes sociales, se ve al joven tendido en el pavimento con sangre falsa saliendo de su boca y a Kia llorando inconsolablemente para después mostrar que era una broma acompañado de un cartel con las palabras, me moría por invitarte al baile. Según familiares de ambos, se encuentran contentos de asistir juntos al baile que será el próximo 26 de abril.